¡Suscríbete al canal! De la segunda parte, digamos el segundo capítulo de tu libro, Victoria por mar de los españoles. Sí, porque creo que es necesario, aunque solo sea por asegurar la autoestima de este país con tantos complejos, el recordar que muchas veces ganamos, no siempre perdimos, que es lo que nos han dicho hasta ahora. Sí, es necesario recordar esas victorias, aunque parece que nos regodeamos históricamente en esas derrotas, no sé si es por una cuestión de... De enfoque, de los historiadores, o somos los periodistas... Es una cuestión de enfoque. Yo creo que los españoles nos hemos acostumbrado a la visión pesimista, y es un poco interesada, porque en el fondo hay una disculpa. Cuanto peor vayan las cosas, más disculpas tenemos para seguir siendo incumplidores, cutres... Y al contrario, la manera de hacer un país, de sacarlo adelante, es recordando lo bueno, recuperando esa autoestima e intentando hacerlo mejor cada vez. Es que 400 años de dominio en la mar no es una casualidad, ¿no? No, efectivamente, si pensamos en otros imperios oceánicos, ninguno ha durado tanto como el español, ni siquiera el británico tan celebrado ha durado ni la mitad que el español. Y no digo otros como el portugués o el holandés, o el japonés que fue efímero, etc. Algo tendríamos. Este es, Agustín, el segundo libro. En el primero ya contaste muchas de esas victorias, algunas de esas victorias, pero yo creo que hay dos que están por encima de todo, ¿no? El descubrimiento de América y del Pacífico. Que eso no lo llevemos todos los días, casi cuando nos lavamos la cara, es casi un pecado. Efectivamente, es que es una barbaridad. O sea, de tanto oírlo nos damos cuenta de que es que descubrimos un continente del que nadie había oído hablar, que no aparece en la Biblia y no aparece en ningún documento serio anterior. Es como mandar una nave a Marte y encontrarnos que a mitad de camino hay otro planeta. Porque lo que buscaba Colón era llegar a China y a Japón. No estaba buscando América. Y bueno, dar la vuelta al mundo. Pero demostrar que es redondo, o sea, es una cosa alucinante que cualquier otro, si lo hubiera hecho cualquier otro país, estarían orgullosísimos de ello pronunciando a los cuatro vientos y exigiendo un trato especial como nación por haber hecho eso. Mientras que los españoles parece que tenemos que pedir disculpas. También, Agustín, hay enemigos en casa. Ahora que hemos sacado el tema del descubrimiento de América, cuéntanos quién es el aristócrata que nombras en el libro, no das el nombre, que defiende que los musulmanes navegaron las Américas antes del 492. Bueno, es una rica historia. Todo el mundo sabe que ha habido 500.000 ocasiones de decir que no, que antes que Colón estuvieron los vikingos, los chinos, no se sabe que ninguno dejara ninguna huella ahí, de ningún tipo. Pero es que efectivamente una aristócrata española, la fallecida duquesa de Medina Sidonia, empezó a publicar supuestas evidencias de que los árabes ya navegaban a América y traían productos americanos desde Al-Ándalus. Lo cual, en fin, no es que tenga poca credibilidad, es que no tiene ninguna. Es un libro, Agustín, muy divertido. Le das mucha caña, ¿no?, a Inglaterra, que también tiene su desastre, ¿no?, en Cádiz. Sí. Bueno, por supuesto, lo que suelen tener, y es una cosa que todavía no nos hemos dado cuenta los españoles, es que los países son como empresas. Una empresa que recibe turistas o visitantes, que pide préstamos al exterior, que vende al exterior, que compra, que pide créditos, y que tiene que cultivar su imagen. Eso lo han entendido muy bien otros países europeos, mientras que en España no. Somos una empresa en crisis, en donde además hablamos mal de nuestra empresa, y donde sacamos los aspectos más negativos. Otros se lo saben montar mejor, y presumen de cosas que no han hecho, o que han hecho con mucha posterioridad a nosotros. Por ejemplo, en Inglaterra todo el mundo cree que Francis Drake dio la primera vuelta al mundo, solo que la dio más de 50 años después que el cano. Pero ellos se lo creen, y lo difunden. Es publicidad, ya lo sabemos. Publicidad es propaganda, también está el asunto de descubrimientos, como esa desviación de la brújula, la primera carta del nuevo mundo, que bien nos la han intentado robar, o que nos la han intentado copiar, ¿no?, a posteriori. Pues sí, es una cosa, porque es la mejor manera de desacreditar a un país. Negarle cualquier tipo de descubrimiento científico, decir que solo nos movió el deseo del oro, como si ellos hubieran hecho las cosas gratis, y hablar de supuestos genocidios y tal, que no hay más que ver la cantidad de indígenas que hay en América Española, y la cantidad de indígenas que hay en América Anglosajona. Simplemente con eso ya damos una idea. Pero efectivamente, uno de los terrenos en que la imagen había que cuidarla mucho, en el terreno de la ciencia, de la cartografía, de los adelantos técnicos, y claro, ahí sí que nos han hundido la imagen, porque era un terreno decisivo. Y España, además, históricamente siempre ha tenido una oportunidad muy buena de tener esa imagen desde un principio, entre otras cosas, un asunto que hemos comentado ya en otras ocasiones, el asunto de la bandera, que la bandera de la marina es la que da bandera al país. Sí, es que se nos olvida una cosa. Tan cerrados estamos al exterior que nos damos cuenta de que España ha hecho, con mucha más fortuna y con mucha más amplitud, lo que otros muchos pueblos. Inglaterra es un país pobre, se han tenido que buscar la vida fuera de Inglaterra. Japón es un país pobre, se han tenido que buscar la vida fuera de Japón. Los fenicios, los griegos, y los españoles hemos sido otros. La gente que se echaba al mar era gente pobre, como eran los conquistadores, como eran los marinos, buscando las riquezas que en España no existían. Y claro, eso ha conformado básicamente España, hasta el punto de que efectivamente nuestra bandera es la bandera que Carlos III dio a la marina, que luego ha quedado como bandera del Estado. Y que es completamente racional, porque era la bandera que mejor se podía distinguir en cualquier clase de tiempo en el mar, y combinando los colores fundamentales de las tres coronas españolas, el rojo y el amarillo, que son el rojo de Castilla y de Navarra, y el rojo y el amarillo de Aragón. Era la bandera más racional posible, la más fácilmente distinguible de todas las demás, y que además, bueno, pues recogía ese pasado histórico. Que no olvidemos, que se nos olvida, que hasta una cosa que parece tan terrestre como la reconquista, se tuvo que hacer por mar. Sevilla la toma la escuadra de Ramón Bonifaz, que zarpa de Santander. Y la reconquista se puede acabar cuando la marina castellana puede bloquear el estrecho y evitar que lleguen refuerzos del norte de África, los musulmanes. Y Aragón toma las Baleares porque tiene una marina. Y Aragón se proyecta hacia Italia y hasta Grecia porque tiene una marina. Y mucho antes del descubrimiento de América, ya estábamos en Canarias, ya estábamos navegando hasta el Báltico llevando mercancías. No fue solo del descubrimiento de América. El descubrimiento de América vino preparado porque España, los reinos de España, y luego la España unida, ya tenía una larga tradición naval. Antes de eso, antes de América. Y Agustín, el primer atentado contra nuestra propia historia no es el propio desconocimiento, porque eso es lo que facilita de alguna forma, y tú también lo comentas en tu libro Otras victorias por mar de los españoles, lo que facilita esa propaganda de países como Inglaterra que nos han vendido cualquier cosa. Sí, claro. Es que durante mucho tiempo, no es tanto la batallita en sí, como que durante siglos y casi hasta ahora, la tecnología naval para construir barcos, navegar, situarse en el mar, y combatir en el mar, era la punta de lanza de la tecnología humana. En cualquier momento, en el siglo XVIII, el mecanismo más complicado que existía era un avión de línea, con todos sus aparejos, artillería, 40 y tantas clases de madera para hacer el barco distinta según la parte del barco. Entonces, claro, el decir que ganáramos o perdíamos, está muy relacionado con el avance del país industrial, tecnológico y científico. Por eso no es una cuestión de simples batallitas de piratas que no ganan y que no vincen, sino una cuestión de qué papel hacía España en el resto de las potencias a nivel científico, tecnológico, industrial. En este libro, Agustín, comentas victorias de nuestra historia naval, pero yo creo que hay una reciente, ¿no? Hay una muy reciente que me gustaría señalar y comentar contigo, que es la recuperación de un tesoro que no es el tesoro del Odyssey, es el tesoro de Nuestra Señora la Mercedes que el Odyssey intentó espolear, digamos. Esa es una victoria. Sí. De nuestro tiempo. ¿Me dices, perdón? Que es una victoria, es una victoria de nuestro tiempo. Pero, ¿cuál? ¿La de haber recuperado ese tesoro, el de Nuestra Señora la Mercedes? Por supuesto. La pena es que no era tanto el tesoro, el auténtico tesoro, más que las monedas, era el barco en sí, lo que llevaba el barco y los pobres que estaban ahí, que fue un argumento legal. Al ser la tumba de más de 200 personas, aquello no era, no podía ser excavado y espoleado por el primero que llegara. No solamente porque era un barco del Estado, la Fragata de Guerra, que fue el principal argumento legal, sino porque además era la tumba de 200 españoles. Y nadie puede, un motu propio y arrobándose derechos, violar tumbas en virtud de supuestos intereses, que al final eran solo de dinero, nada de historia ni de tal, porque no han publicado ningún informe sobre la construcción de la Fragata, sobre los cañones que encontraron o sobre otras piezas. Y van directamente a por el oro y la plata. A por el oro y la plata. Háblame, Agustín, del tráfico de esclavos, un asunto que también comentas en tu libro y que parece que en España éramos los únicos que practicaban ese comercio de esclavos, cuando Portugal también tuvo intensidad. No, 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 lo más curioso es que en España no fuimos los únicos, más bien fuimos los últimos. Francis Drake, ese supuesto gran marino inglés, su primer negocio fue el tráfico de esclavos. Y los que realmente se dedicaron al tráfico de esclavos fueron los portugueses, porque se encontraron con Brasil, donde no había civilizaciones indígenas como México o Perú, que pudieran ser reconvertidas, sino se encontraron indios en un estado menos desarrollado. Y entonces directamente repoblaron Brasil y sus posiciones con negros, con esclavos negros de África. O la economía de plantación que desarrollaron Francia, Inglaterra, Holanda, en las Islas del Caribe, de plantación de azúcar, de algodón y tal, van a ser de esclavos negros. Pero curiosamente España no fue ni la primera, ni el principal exportador de esclavos negros, ni muchísimo menos. Es más, curiosamente, y eso está dicho hasta por escritores ingleses, tan reconocidos como Robert Graves, los esclavos negros en las posiciones españolas tenían muchísimo más derechos que en las posiciones anglosájonas. No solamente eran una minoría, no hay más que ver, por supuesto que había, pero una minoría con la población, mientras que en las colonias europeas, en la mayoría, vease Jamaica, vease Haití, vease las colonias europeas, sino que tenían muchísimo más derechos, porque, aun en su situación servil, podían denunciar a su patrón ante las autoridades ante determinados abusos. Tenían derecho a liberarse a sí mismos, si conseguían ahorrar. Tenían mucho más derechos que, de hecho, ustedes saben que la Florida española fue un refugio, mientras duró, de los esclavos negros de Estados Unidos. Cruzaban la frontera y se iban al lado español porque ahí vivían mucho mejor. Y incluso en época colonial era muy frecuente, por ejemplo, una forma de liberarse muy clara eran los batallones de paros y morenos que defendían las colonias españolas, que eran negros y mestizos. Aparte del hecho todavía hoy observable que en España, o la cultura española, en cuanto un negro tiene una pizca de sangre blanca, ya estamos haciendo diferencia. Mientras que ustedes saben que en Estados Unidos, en cuanto una persona tiene un 10% de sangre negra, ya es considerado como negro. Lo cual es muy significativo. Sí, sin duda. Lo cual es muy significativo. Háblanos, Agustín, de Hawái. ¿Tú no descartas que fuera descubierto por españoles? Sí, lo de Hawái es una apropiación indebida curiosísima. En 1763, los ingleses, en un golpe de mano, se apoderaron de una manila que estaba prácticamente indefensa. No había ninguna autoridad militar. La defiende el obispo y unos pocos milicianos. Bueno, cae de manila, pero con manila, que devolvieron enseguida, pero se quedaron con toda la documentación de mapas, cartas y derroteros españoles del Pacífico, que hasta entonces habían sido secretos. España en Filipinas llegó ya con poca fuerza. No podíamos abarcar tanto y en Filipinas nunca hubo 10.000 españoles. Hubo muy poquita gente. Y claro, lo mismo pasaba con el Pacífico. El Pacífico lo teníamos muy explorado, pero no teníamos capacidad después de colonizar América, de colonizar la inmensidad de islas, y de espacios que había. Y entonces se sabe que el galeón de manila, la nave de Acapulco, pasaba en su rotulón normal muy cerca de los Hawái. Los españoles habíamos descubierto, no una, sino varias veces a los Hawái. La habíamos cartografiado, dado nombres a las islas, incluso parece ser que en el idioma hawaiano se incorporaron palabras de origen español. Pero no podíamos colonizarlo. No había... Y aquello quedó secreto para que otras potencias no se enteraran y se aprovecharan de esos descubrimientos. Hasta que tomaron manila, vieron los archivos y entonces poco después prepararon una expedición, la de Cook, que con cartas, mapas y territorios españoles, curiosamente descubren las Hawái. Pues fíjate. Con información... Curiosamente. Con información privilegiada. Nos faltaba, Agustín, equipo humano, para hacernos con todo eso. El olvido, Agustín, otro poderoso enemigo de nuestra historia naval, ¿verdad? Personajes como Gutiérrez de Garibay, un gran marino que tú le destacas en tu libro por ser de origen humilde en un mundo en el que no es fácil llegar tan lejos. No, humildísimo. Es un señor y además, el pobre hombre nace en Ormedo, en Valladolid, en pleno centro de la península. Se alista como soldado en Sevilla, porque no tiene donde se ha muerto aparece en Florida luchando contra los indígenas y los franceses. Bueno, en Florida, en lo que hoy es Carolina del Sur, porque la Florida española subía bastante más que el estado actual de Florida. Y el hombre termina de capitán general de las flotas de indias que iban y venían de América a España, haciendo 15 viajes sin perder un solo barco y terminando el hombre con ennoblecido, millonario y satisfechísimo en Sevilla, habiendo hecho un carrerón y y pasito a pasito y a base de méritos. Y pasito a pasito desde soldado a capitán general a base de méritos y a base de cumpleo. Uno de esos méritos es que no le no le quitaron ninguna flota, ¿no? De las que traía de las Américas. Sí, sí, claro. Que traían y que llevaban porque piense que siempre nos acordamos de lo que traíamos de América pero piensen que en América no había ni trigo ni vino ni el café de Colombia era de Colombia en toda su carrera ni vacas ni caballos ni ovejas ni gallinas y todo lo que llevamos que nada más en aquellos tiempos llevar un caballo vivo en un barco de Europa, América que llegara ahí y se reprodujera era realmente una hazaña. Una hazaña de Gutiérrez de Garibay gran marino. Hemos repasado Agustín algunas de esas victorias en este libro que hoy presentamos como en la anterior victorias por Marte los españoles. ¿No está todo o sí? ¿Todavía nos queda mucho más? ¿Daría para una serie? En este libro he tenido el problema de que quiero hacer un libro ameno y entonces pues claro puedes dedicar un capitulito a cada cosa me salían muchas más cosas pero era volver a repetir lo mismo entonces claro a nadie le apetece una especie de guía telefónica de 300 páginas contando casos en distintos años pero que son muy parecidos entonces es como una especie de resumen lo más destacado lo más llamativo y además referido siempre un poco a combates navales y tal por eso que digo que bueno digamos es la prueba de fuego de que uno no lo hace mal del todo cuando aparte descubrir navegar y tal es capaz de vencer a otros competidores por los mismos territorios pues les invitamos a todos a que se hagan con este libro otras victorias por mar de los españoles de Agustín Ramón Rodríguez González miembro de la Real Academia de la Historia historiador compañero y amigo de Españoles en la Mar gracias Agustín como siempre por este libro tan divertido y por dar tanta caña al inglés que eso siempre se agradece muchas gracias a vosotros a vosotros o a vosotros o a a a Gracias por ver el video.